que tal amigos mapita nuevo no me gusta el mapita nuevo no me gusta para nada pero bueno hay que jugarlo y se terminó saltamos ya en solitario 100% solitario todos a ver qué pasa qué pasa con este juego que le cambiaron muchas cosas el manejo de la moto por ejemplo le cambiaron muchas cosas a la moto los vehículos colían demasiado e hicieron un montón de cambios que no sé si agradecerlos o que haberlos atrompado pero bueno está lleno de vehículos acá bueno bien por qué me lastimé por qué si yo hice todo bien por qué bueno aquel tiene calefacción aquí el auto despacito 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 es el ruido que parecen pájaros son pájaros bueno a ver m 24 balitas de 7 sentidos dispositivos admículos a varios me falta un cacho de piso acá no sé qué pasó acá en este edificio bueno qué quilombo que tengo acá a ver menos arma tengo de todo me voy a hacer una cosa esto que es mira por dos la holográfica la tiramos si tenemos esto esto lo tiramos esto lo tiramos vamos a ver qué otra arma nos seguimos por ahí una mochila mejor no mochila dije ah bueno esto puede andar esto puede andar bueno tenemos esto que es cargador ampliado esto que es rápido vamos a meter el ampliado acá este lo tiramos entonces recargamos y ahora somos garden 85 balas muy bien a ver esto puede ir acá si esto se tira si esto se tira si bueno listo qué más qué más no esta no esto esto se tira y esto también y esto también bueno listo necesitaríamos en rigor necesitaríamos una una escarele pero bueno a ver abundan abundan vehículos abundan vehículos lo que podemos hacer es tomarnos el esto ya está y esto puede venir acá sí bueno chaleco dos perfecto milita por dos la necesitamos todos son por dos así que yo tarde para arrepentirte papá tarde mochila más grande perfecto chaleco uno tengo del dos botitas pantalón punto 45 95 95 y listo y nos vamos qué hace a ver empezamos un poco estamos llegamos con el bote eh sí podemos llegar con el bote sí el bote es mejor porque tenemos la ventaja de que no hay tráfico hay que fría que está el agua hay que fría que está el agua hay que fría que está el agua ¿cuánto tiempo tenemos? un minuto muy bien tenemos que hacer un trayecto largo vamos a poner el turbo a ver si llegamos a la ventaja aquí la ventaja de que la ventaja sí más o menos bien mapa uh hay que dar toda una vuelta más o menos a ver si vamos al puerto aunque también podemos entrar por la por el río ese que hay ahí ¿no? la bahía mapa tenemos que venir hasta acá en los cacerones es una iglesia me parece un lugar de Rusia ¿no? en algunas partes parece Alemania yo te decía en los paisajes maravilloso maravilloso la ciencia de la computación ha avanzado mucho bien vamos a dar la vuelta en aquel peñasco gigante que hay allá vamos a hacer zoom en la parte que nos interesa me duele la mano yo me voy a apretar la F pues si aprieto la F me caigo y me rompo el alma bueno estamos adentro y ahora tenemos que ir al puerto ¿no? tengo que ir por acá marco hundido bueno estamos adentro asesinados 1 72 comida mucha gente mucha mucha gente a ver vamos a montar un par de vendas y después vamos a ponernos después vamos a ponernos ah está sin cargar el arma mira vos que loco bueno vamos a tomarnos una de estas 69 ya morieron 3 vamos a ir acá y quizás solo quizás mirando para allá podríamos ver donde cayó el drop no se ve nada que reflejo papá ¿por qué con los bots funciona y con el resto de los jugadores no? ¿por qué? ¿por qué? no entiendo eso ya lo he con 3 mirá casi lástima que se los lastime un poco 762 762 pantaloncita bueno pero ¿dónde estás? que no te veo no te veo ¿dónde estás? ¿dónde estás? que no te veo ¿dónde estás? hijo de tu madre bueno le voy a coger una ¿cuántos son? ¿todos son bots? escucho los pasos pero no lo veo justo que cerró la puerta me estaba disparando y luego cuanto son cuantos son y 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 a ver este que me trae 762 necesito 762 necesito 0.45 tengo muy pocas chaleco del 3 bueno más o menos y estoy tirando con una metralladera chiquita con razón estaba quedando sin balas y 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 a ver granada de humo 3 granada de mano 1 1 o 2 en realidad nada nada aturdidora no lo que tengo que hacer acá es no tenemos que venir acá ahí está entonces ahora claro ahí se cambió la aturdidora acá, pero no sé qué pasó qué sé yo qué sé yo a ver cómo andamos acá, mira por 3, mira por 2 si las miras son una porquería básicamente, bueno no escucho tiro, no escucho nada, 14 con vida, el círculo es grande todavía bueno por acá debe haber caído el drop dónde está, en algún techo quizás a ver el otro a dónde cae dónde está dónde está que no lo veo dónde está que no lo veo, dónde está a ver a ver, acá vamos a tirar las 6-13 demasiadas balas, demasiadas bueno y un silenciador y hay un una buena mira, nada, ¿no? Bueno, el drop down de corno cayó. Pero. ¿Cuánto tenemos? 4. Bueno, acá ya podemos tirar 20. Bueno, acá podemos tirar todo. Listo. Bueno, faltan gaseosas. 11 con vida, no escucho un solo tiro. ¿A vos te parece esto? Lógico. No hay silenciador, no hay mira, no hay nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chaleco 3 nuevo. Bien. ¿Cuánta granada de humo quiere tener? Acá pasó alguien. Acá pasó alguien. Ese alguien no fui yo. Bueno, estamos al borde. Tenemos que meternos ahí bien adentro. Bien adentro, bien adentro. Y la sináptica. Bueno, muy bien. Gracias. Ya se empieza a cerrar. Cha. ¿No? Vamos por acá por el bajo Así no lo ve nadie Igual nadie no va a ver Tiraste un drop, no tiraste nada Ya tiró un drop, justo en el centro Bueno, ese es el último me parece Siete con vida ¿Cómo andamos de granadas? Mal Estamos adentro, bueno A ver, estamos mirando para... Ya acá tenemos que morarnos acá De este lado Bueno, se cerró acá Acá al ladito, ¿cuánto tenemos? Tenemos un minuto veintidós Un minuto veintidós para llegar hasta allá En realidad había que hacer así Ahora sí Seis con vida Bueno, vámonos Bueno, tenemos chances Tenemos unas mínimas chances Pero tenemos Estamos adentro Estamos adentro Escucha tiros por allá Harina anduvo por acá Dejó una mina por dos Pensé que era una granada Pensé que era una granada Pero no era Bueno, muchachito, tres Tarde, pero seguro Voy a llevar esto Esto Cinco Seis Mira por dos Fuera Fueran Todo silenciador Tenemos Oh, buenísimo Buenísimo Todo con silenciador Bueno, estamos súper bien looteados Aparentemente Súper bien looteados Si no fuera por las granadas Las granadas dejan mucho que desear Bueno, el centro está para allá Voy a acercarme a esa piedra Cuatro con vida Uh, se está andando con todo por allá Tres con vida Demasiado zoom tiene esta cosa Vamos a sacarlo un poco de zoom Vamos a hacer así Ahí no se puede Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Un minuto veinte Otra vez Otra vez Un minuto veinte Mira, alguien acá no Eh, mira por cuatro Ah, qué bueno Che Qué buen momento Fíjate, qué buen momento Para que se te corte la conexión Qué buen momento Qué buen momento Ahí está A ver, esto tendría que venir acá Tres acá Tres acá, cuatro acá Está bien Bueno Poca bala, che Poca bala Pero loco No me dan tiempo a nada No me dan tiempo a nada Bueno, tercero Loco Tercero está bien Vamos a observar A ver Miré para allá Para ver si venía alguien No escuché nada Del costado Y me apareció este tipo Este jetty Este Chewbacca acá Que me hizo percha Igual tenía una granada sola Así que no podía Tampoco matarlo Seguramente está en esa casita Para estar atrás del camión Allá atrás Mirá Un drop Eso no fue un tiro en la cabeza Ahí le hubiera pegado la nieve Mirá qué sospechoso Todo Mirá 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 El jetty Mirá cómo baila el jetty Bueno Amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a las campanillas Y nos veremos la próxima En donde Digamos Venga un jetty Y me mate así Por el costado Bueno Les mando un fuerte abrazo Chau Chau Adiós Atención, aviso legal, este canal es poco recomendado, todo lo aquí expresado puede ser parcial o totalmente fácil. Los consejos aquí emitidos no deben ser seguidos formados. Hola, mi nombre es Ramón Vérez y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te espero.